¿Qué es la línea 670? ¿Qué es la línea 670? El abanico de ventas y compras al exterior. Así que realmente todo esto está pasando en San Martín. Nos vamos. Vea, vea qué bonito que está pasando y ya estamos con él. En nuestro distrito, como es la zona de Villa Hidalgo, veo que la línea la han llamado Parque Industrial Villa Hidalgo, con su conectividad con la localidad de José León Suárez, el traspaso hacia otras localidades como Barrio Libertador, la llegada de todo este sector de la población a centros estratégicos como son el Hospital Eva Perón, el Hospital Thompson, la Municipalidad de San Martín, poder llegar inclusive a toda esta zona con un transporte directo hasta la puerta de la Universidad Nacional de San Martín con la necesidad y el esfuerzo de facilitarle la transportación a la ciudadanía que además apuesta a seguir estudiando, a capacitarse y a seguir creciendo. Estas unidades que hoy ustedes ven aquí son las unidades que van a conformar este nuevo ramal, que son unidades que no estaban afectadas a ningún servicio. La posibilidad de alcanzar esta conectividad de la que hablaba Daniel, este mejorar sensiblemente lo de todos los días, que es lo que más nos preocupa y nos afecta. Digo, solamente desde ese desconocimiento se puede hacer esta pregunta. Realmente un servicio de estas características influye y mucho en la vida cotidiana de quienes son los beneficiarios directos de esto. Hoy me resulta casi imposible no recordar aquellos días en que llegamos al gobierno del General San Martín, donde estoy hablando de diciembre del 99, cuando entre otras cosas en un municipio desintegrado existía un transporte público desintegrado. La línea 670 no existía, había dejado de existir. Había cientos de choferes desocupados. Había dejado de existir porque había casi dejado de existir San Martín. Había sido destruido San Martín, había destruido el país. Y hubo que empezar la tarea de la reconstrucción. Es inevitable, decía, hacer memoria y recordar aquellos días. Y es por eso, y por esos días que yo quiero, si es que es posible dedicar un poco este evento, este día de hoy, a dos hombres. A dos hombres que su tenacidad y su decisión han hecho posibles muchas cosas. Dos hombres cada uno desde su lugar y de su espacio. Uno de ellos, el que me sepala, a Ben Terenciani, al frente de Micrófono, un nuevo General San Martín, un empresario. Que decidió apostar a mis compañeros. Del otro lado, quien, no, lamento mucho que no se encuentre hoy, pero está desarrollando tareas muy importantes. El Intendente Ricardo Ibocos. Estos dos hombres, cada uno desde su lugar, el político y el empresario. Cada uno desde su lugar, viendo la necesidad de ser optimistas, la necesidad de mirar hacia adelante, de ver el futuro.